También hacia el mediodía de este lunes, el gobernador del estado, Rodrigo Medina, habló acerca de los resultados de la elección de ayer domingo y reconoció el triunfo de Jaime Rodríguez Calderón, el candidato independiente. El gobierno del estado reconoció el virtual triunfo del candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón. Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del estado, dijo que estas elecciones fueron una jornada histórica por la participación de la gente y la nueva opción que se suma para votar con un candidato independiente. Quiero felicitar y reconocer el triunfo del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, que fue un triunfo muy amplio, muy amplio sobre las dos ofertas políticas, tanto del PRI y del PAN. Felicitarlo, desearle el mayor de los éxitos y, por supuesto, en el momento oportuno tendremos las puertas abiertas de mi gobierno para llevar a cabo un ejercicio de transición profesional y ordenada. Invitó a Jaime Rodríguez a analizar los proyectos existentes, como por ejemplo Monterrey 6, pero también recalcó que con este triunfo Nuevo León innovó electoralmente. Las épocas y las circunstancias cambian, por eso decía yo hace un momento que es una jornada histórica, se presenta una nueva oferta, hay en el escenario un nuevo panorama, la reforma político-electoral lo permite y, bueno, la gente decidió, vamos a respetar, por supuesto, este llamado de la gente que entendemos perfectamente bien. Precisó que no tiene nada que esconder y ninguno de sus patrimonios proviene de un acto ilícito. No tengo ninguna situación que esconder ni hay una situación en mi patrimonio personal, de mi esposa, de mis hijos, que signifique un aprovechamiento o un enriquecimiento ilícito. Eso lo quiero dejar muy claro para que no se vaya a confundir a la población. Se han hecho muchos señalamientos, yo le digo no, no es temor, no es miedo, claro que por supuesto pondremos atención, pero el que nada debe, nada teme. Dijo que en estas elecciones la derrota debe tomarse maduramente, como un área de oportunidad para el siguiente proceso electoral y dar la oportunidad a nuevas opciones. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.